Se aproximan las fiestas de la cabulla en su versión número 45, donde las distintas propuestas musicales se apoderarán de esta celebración que ya es tradición en nuestro municipio y en el oriente antioqueño. Bueno, desde ya nos estamos preparando para una nueva versión de las fiestas de la cabulla que todo el público guarneño y el público del oriente espera con muchas ansias y con mucho entusiasmo. Estas fiestas tradicionales de la cabulla ya son un patrimonio inmaterial del municipio de guarne y así lo hemos asumido, como un reto y como un compromiso con el arte, con la cultura y por supuesto con el espectáculo. Como es de costumbre en esta celebración, la parrilla de artistas es de resaltar, ya que cada año son más atractivas las propuestas. A continuación presentamos el cronograma con los grupos y solistas que nos acompañarán en esta versión. Para este año tenemos distintos eventos, por supuesto un componente artístico musical muy importante con artistas de talla nacional e internacional como Maelo Ruiz, Eber Vargas, el grupo Banana, Lavillos Caracas Boy y el tan esperado mano a mano de Luis Alberto Posada y el Charrito Negro. Ese día será pues una parte muy central del espectáculo. Pero no solo eso, también tenemos actividades recreativas con el INDER, actividades deportivas con esta misma institución y un componente cultural muy interesante que viene de la mano de la inauguración del Parque Santander que lo vamos a tener en el marco de estas tradicionales fiestas de la cabulla, concretamente el sábado 15 de diciembre con un gran espectáculo de mariachis y la entrega oficial de esta gran obra. Se hace la invitación para que toda la comunidad acoja las tradicionales fiestas y se acercan a disfrutar de la gran variedad de artistas. Prepárate para disfrutar del 13 al 16 de diciembre de las mejores fiestas tradicionales de la cabulla. Tendremos el primer festival regional de Trova, desfile de silleteros, shows artísticos musicales, tardes recreativas para la familia, mano a mano de mariachis, muestras culturales y empresariales y la tan esperada inauguración de nuestro Parque Santander. Ya lo sabes, vive con nosotros las 45 fiestas tradicionales de la cabulla en el municipio de Guarne. Alcaldía de Guarne, tú nos inspiras. 200 años de historia y tradición.